FABULA DE LOS TRES CHANGOS Y EL COCO Original de Julio Ferra Había, tres changos que jugueteaban en la playa, cuando de repente, de una palmera, cayó un coco desde lo alto. Cada uno, asombrado, buscó la forma de comérselo. El primero que llegó al fruto, fue el envidioso, que queriendo aventajar a sus compañeros, mordió la cáscara, pero como está hecha de muchas fibras, empezó a ahogarse, y lo dejó. El segundo, siendo imprudente, viendo que el coco, ya estaba medio pelado, apresurado sin meditar, decidió morderlo, pero se rompió los dientes, pues la nuez, es demasiado dura. El tercero, para no cometer los mismos errores, tomó una piedra y le dio fuertes golpes, con lo que lo abrió, esto le permitió, tomar su agua y comer su interior. Moraleja Moraleja Ante cualquier circunstancia, hay que meditar correctamente la forma de actuar, eso evita errores, y nos facilita el procedimiento. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor. Moraleja Número